La fórmula de que un artista logre pegar una canción nadie la sabe porque de repente y en medios internacionales, en otros países pasa que un artista maneja ebrio y se le hunde la carrera pero pasa también que un artista maneja ebrio y logra notoriedad y logra esa exposición necesaria La noticia a continuación es deplorable para mí Ya lo habíamos visto en varias entrevistas El asesino de Mickey Breton ¿Todavía? ¿Está dando lata? Ya está cantando, ya está rapeando Ya lo está haciendo a través de algunos medios y no quiero que piensen que aquí en Los Dueños del Circo, muchachos le estamos dando promoción, al contrario para mí yo quiero que lo vean como una crítica porque en vez de aprovechar y si va a ser cantante que demuestre su talento ¿Tú sabes qué maldita letra le puso la canción? Una letra tirándole a la gente que lo señala por asesino Pero azaroso, ¿y qué quieres que nosotros digamos? La pregunta mía es la siguiente Mickey Breton, Dios lo tenga en gloria, no tiene un sobrino, un primo, un familiar que se encargue de encontrarse con ese pan en los bandos de madrugada y darle un saco de palo porque eso es lo que ese pan se merece y no estoy necesitando al odio Bueno, sí, lo estoy haciendo Pero es que ese tipo, ese tipo es un maldito descarado Oye, la Procuraduría tiene que tomar esto en serio y buscar la manera de alguna violación que él haya efectuado en contra de esa libertad condicional y revocarle los 6 o 7 años que el tipo le quitaron de su condena y mandarlo de nuevo para dentro Señor, pero es que si acaso en alguna vez a ti se te ocurrió hacer una música tú tenías que hacer una música pidiéndole perdón al país Exactamente Pidiéndole perdón a Dios Pidiéndole perdón a tus hijos Pidiéndole perdón a las víctimas, a los familiares de ese hombre Pero no otra vaina Ahora, señores, no obstante eso Sabemos que él se quiere reivindicar en la sociedad ¿Qué día sí se quiere reivindicar? No, no, no Espérate, pero señores, pero déjenme dar la idea Sabemos que él quiere Que eso es normal Toda persona que cumple un proceso penal tiene la opción de liberarse, ¿verdad? De regenerarse ¿Qué es lo que tira la silla de a los pocos? Que todo el que se sienta ahí se tira a cantar ¡Diablo, por favor! ¡Diablo, por favor! Que ya entendimos que cometimos un error Es que su intención Su intención no fue desde No es desde estos días En el momento de él caer preso A los dos días él lanzó un tema A los dos días él lanzó un tema Hoy es jueves de recuerdo Jueves de TVT Y es verdad Cuando lo llevaban apresado Mientras iba esposado Y escoltado Por los policías Él decía Tengo una canción Y lo promocionaba Y la tiró Y la tiró Yo recuerdo No conseguí esas imágenes Te lo juro que las he buscado Pero eso fue hace 14 años Señores, ustedes tienen que saber Que hay personas Que cuando caen presos Por Equi o Por Ye O salen bien O salen troteados de su cabeza Yo creo que la opción número dos Fue la de este pana ¿Tú crees que Él está afectado mentalmente? Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo lo voy a decir a él No puede ser Porque la justicia de este país Y el sistema penitenciario Él dijo que ya le hicieron Unos test psicológico Y que lo pasó todo Y por eso le dieron Lo que la barbilla dice Es verdad Tú sabes que Hay algunas cárceles Que tratan de regenerar A los reclusos Que son proactivas Creo que la cárcel de Najayo Es semi-algo Se me fue la palabra La victoria La que está en San Pedro ¿Cómo se llama la que está en San Pedro? La San Pedro Modelo La Modelo Entonces buscan también Que las personas Hagan actividades Que creo que fue el caso de él Hizo muchas actividades Cursos Los aprobó con buenas calificaciones No, él era el maestro Siendo sincero Chombo Panabla Chombo Panabla Chombo Panabla Que era la mano derecha De Mickey Breton A la hora de reclutar A los artistas urbanos Me dijo recientemente Que estaban observando En un sitio De que Él fue a visitar la cárcel Y el pana era Que hacía la maestría De ceremonia Presentando a la gente Y lo Se acercó a la embaste Y le dijo Ah mira yo soy el que mató A Mickey Breton Oye ese hijo es su mardita madre O sea él colaboraba Sí él allá colaboraba mucho Pero si tú me das O me das a denotar Un cambio notorio Perfecto hermanos Bienvenido sea Todo el mundo Necesito una segunda oportunidad Pero lo que tú estás haciendo No está bien Tienen que agarrarte Enlobando de noche De la mañana Y darte un saco de palo Sí pero una cosa Disculpa Michael Una cosa es que él diga Que él pasó todos los test psicológicos Y otra cosa es que sea verdad Ahora por eso Tú me estás dando Tú me estás dando la razón No puede ser por buen comportamiento No tiene que ser Porque te viene de su cabeza Ahora yo te voy a decir algo Independientemente de sus acciones Denotan y dan a demostrar Señores De que él no está viendo su cabeza Esos traumas Ahora Dios lo que pasó Ese hombre en la cárcel Porque una cosa es que él lo diga Y otra la realidad de ahí adentro Porque solo los que están ahí adentro saben No Tía mía Tú el que no quiere saber de él ¿Qué es lo que dice por fin? No porque es que Bueno yo ni quiero ni ponerlo Pola, 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 pola Pola, pola, pola Pola, pola, pola Pola por nosotros Que si soy malo Soy mal y medio Así me catalogas Tú, es tu criterio Está bien que sí que yo lo hice mal Pero tú no eres quien Para venirme a juzgar Te hace feliz El fracaso de otro Tus razones yo las desconozco Tú te has medido En el zapato de otro Ey Te voy a hacer el subcoro Te hace feliz El fracaso de otro Tus razones yo las desconozco Tu cama dio en el zapato de otro Ey, espérate Pisa fácil Qué difícil Sin talento Diablo cuando todo está hecho ¿A quién carajo a ti te dio el derecho? Diablo al píle mierda Sin pasar proceso Lo malo del proceso Es caer preso Los jueces te lo aplican No le importan eso Lo bueno, lo malo Lo feo Pasando por eso Tu vida se convierte En pan con aderezo Lo malo del proceso Es caer preso Los jueces te lo aplican No le importan eso Lo bueno, lo malo lo feo Pasando por eso Que si soy malo Soy malo y medio Así me catalogas tú Es tu criterio Pero señores Y es que el asunto del karma Allá arriba no está funcionando Porque tú sabes la cabina Que se han quemado en este país Y no cogía fuego esa Que sea saloso Cantando esa banda Con un cortocircuito Con un cortocircuito Un terremoto La cara De mi amiga y hermana Gaudi Lo dice todo Es la chica que está ahí Sí Una de las pilares Pero esa debe estar también Yo no sé cómo Gaudi No se paró de esa silla Es por el nivel de respeto Que esa tipa tiene No le entró a galleta Pero mira La cara de desagrado Que tenía Gaudi En medio de esa entrevista Y Brailin por favor Sabemos que hay que buscarlo View y eso Pero no debiste prestar Tu cabina para eso No porque no le digas a Brailin Porque lo entrevistó A los Fokers también Lo entrevistó Yo se lo dije a los Fokers también Cuando lo entrevistó Yo se lo digo una ¿Te digo por qué yo lo puedo decir? Porque a mí me llamaron dos veces Para entrevistarlo Y yo dije que no Ah, la guarda Lo tragamos para ti Por eso yo puedo decirlo Porque a mí me tiraron dos veces Para llevar una plataforma Y yo dije que no, claro Y Luini te dio tu boche Pero no recibí No, no, no Es que Luini no se iba a prestar Para llevar a ese tipo a su cabina Ah, pero tú también está llevando El talento para andar Luini Pero es que él habla Él habla de proceso, mi amor Pero es que tú no deberías De sentirte feliz y contento Por tú estar diciendo eso Vientale la malla Vergüenza tiene que darte A ti, rastrero Sí Cuando empieza diciendo Que yo soy malo Soy malo y medio Óyelo Mira La perversa Vaina Él tiene la rima En la letra ¿Sabes? Fonéticamente Termina con la I aquí Empieza con la I aquí El punto es Mira, la muchacha estaba molesta Sí, Gaudi estaba molesta Yo me atrevo a llamar A preguntarle La cara de ella Es lo que yo estoy pensando Creo que es que No está mal Que él quiera reinsertarse A la sociedad Para nada Para nada No está mal Que él esté arrepentido O de entrevistas también Porque en Netflix Hay documentales de asesinos también Ajá Mi punto es que está mal Que siga revolviendo Un pasado doloroso Donde socialmente El crimen fue tan sonoro Y una mancha que tiene Trata de pasar inadvertido Ya que no vas a pasar inadvertido Porque lo que quieres es en fama Y se te nota Que hasta cobras por entrevista ¿Qué? Que Santiago se arrepintió De haberle pagado también Por la entrevista Y de haberle hecho La entrevista en cuestión Entonces Trata de no seguir Batiendo la misma vaina Haz otra canción Con una letra diferente Pero no haciendo que El muerto Se revuelque en la tumba Mira Y total Al final y al cabo Tú no tienes talento Ese flow tuyo Está del nivel 2000-2004 Como los raperos De ese entonces Ese no es el rap Que se está haciendo ahora No inventes con eso Mi hermano Ponte una tienda Cómprate dos cajas De carbón triquín Par de cherry Ponte a vender juca Y busca una oportunidad Por esa área Pero no te la vamos a pasar Así no La gente va a entender Que porque fue víctima De un episodio de violencia Él entonces va a ser Como que hay un mártir ahora Mi hermano Es que Ya no puedo meterme En la sociedad Porque me van a dar No No es eso Es que el perdón social Que es lo que él está buscando Se gana Cuando tú realmente Realmente demuestras Un cambio Y tú lo que estás Intentando es Lucrarte De una situación Donde una persona Perdió su vida Una persona muy querida Tú estás tratando De lucrarte con eso Por ejemplo reciente En Colombia Sabemos que salió No hace mucho Uno de los éxitos De Pablo Escobar Popeye Estaba dando entrevistas Dado al diablo Haciendo libros Haciendo de todo Volvieron a jalar De fecalidad Y no salió más Le hicieron como mega Como hace su gente Que Popeye Y no acaben Tengo los libros de Popeye Tengo los libros de Popeye Sí Pero había que salir Tú sabes como le hicieron Al y David Como hace su gente Que Popeye Y no acaben Tampano Dejen de estar fomentando Dejen de estar fomentando La violencia Si nos llevamos de los ojos por ojos Señor El mundo quedaría ciego Oye quien habla Que quede ciego Y tú sabes qué Barbie Que si le sucede algo A esa persona Van a buscar los videos De los que lo amenazaron No importa Que quede ciego Si Haití no llega a invadir Este país Tenía que primero Meterse por ahí Por donde estaba esa cabina Ando él estaba ahí Ahí era que tenían que llegar No importa Barra para allá Cualquier batida Cualquier jugo Trabájense No puedo creer Que lo está hablando en serio Oye el grupo de producción Consiguió el video De cuando Este individuo Esposado Dijo lo que dijo Hablando en serio Hay que hacer un momentico A Brandy Sí Ya me quitaste la palabra De la boca El tipo está duro Últimamente Está duro A pesar de haber recibido Un año de prisión Como medida de coerción El homicida Parece jactarse De una hazaña Algunos en la familia Llegaron a pensar Que probablemente Con sus relatos Su pariente llegó A arriesgarse demasiado San Luis Valdés Flores El asesino Actuó en uno De sus episodios A pesar de haber recibido Un año de prisión Como medida de coerción El homicida Parece jactarse De una hazaña En ese momento No tenía arrepentimiento Y en este momento Se nota que tampoco Ahí dijo Porque a lo mejor Me haría más famoso Y después dice Esperen el disco El año que viene No, pero su cara Su cara Su sonrisa Su cara Su sonrisa Claro Es la misma vaina El pana lo que está buscando Es notoriedad Aprovechándose una situación Los azarosos senadores Y diputados De este país Que no trabajan ¿Qué hace ese azaroso Saliendo gordo? Usted dándole comida De los impuestos De nosotros Una gente que haga un crimen Así Hay que darle un chocolate Y salir de él De una vez Nosotros no podemos Estar manteniendo precios Que salgan gordos Así Un hombre que cometió Un crimen así Yo pensé que te iba a decir En serio No En serio Lo mantuvimos nosotros Mira como salió Hablando seriamente Hablando seriamente Ustedes quieren ver Todas las deficiencias Que tiene el sistema De justicia dominicano Traten de investigar Y de acercarse Al proyecto De seguridad perimetral De José Lalu Cuando tú miras Tópico por tópico Esas informaciones Y los defectos Que tienen Tú te das cuenta Oye la gente Que salen aquí Va a libertad condicional El Estado no sabe Dónde están No saben dónde viven No saben cuántos son Hay un sinnúmero Que es un sistema basura Personas que salen Antes de cumplir una condena Porque tienen conexiones No regenera Y ese pana Por eso que lo miro De respecto Ha luchado Para que se implementen Ese sistema de seguridad En este país Y ni siquiera lo miran Cuando él lleva el proyecto Porque no conviene Mi amor Pero no vamos a policizar No vamos a policizar El segmento realmente Vamos a hacer esto Tener una pausa Diciéndoles que Con el video que vieron Donde él estaba cantando Y el video de hace 14 años Donde dice que a lo mejor Si va a ser más famoso Y que esperaran el disco El año que viene Se ve perfectamente Que él está tratando De lograr Lo que hace 14 años Intentó hacer Claro Ronguito Ayúdanos ahí por favor Que demasiada gente Todo ha chocado en la calle Vamos a ver estas imágenes A unos comerciales Cafeterías Y colmado que nos escucha Confiamos en ustedes Desde que lo vean Envenénelo Envenénelo Sí Envenénelo ¡Gracias!